En el marco de la inauguración de la Jornada del Periodismo en la capital oaxaqueña, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, colaboradoras de diversos medios de comunicación presidieron la ponencia Ética y Poder. Durante el desarrollo de la charla, las participantes presentaron sus puntos de vista referentes al trabajo periodístico en campo, en donde se desarrollaron temas respecto a los riesgos que corren las mujeres en el acto de informar, así como las garantías de las y los reporteros oaxaqueños. Entonces, nosotros vivimos de la palabra, nosotras vivimos de la palabra. Deberíamos tener por lo menos los conocimientos básicos fuertes para poder hacer la barrera. Si nosotros y nosotras como editoras se publicaran las notas tal cual vienen, nos llevaríamos grandes decepciones. Desde una toma mal puesta hasta horrores lingüísticos. ¿Y por qué digo el patito feo del periodismo? Porque hay muy pocas personas que se dedican y que sepan hacer la edición y que no son reconocidas. Si ustedes ven los periódicos, si ven la radio, siempre salen los nombres de las y los reporteros. Nunca quien edita, nunca quien está detrás, quien les pone la belleza en las notas, digamos, en cuanto al lenguaje. No porque sean bellas, no porque sean hermosas. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.